...desde la delegación del cementerio... ...se viene trabajando a lo largo de todo el año... ...en labores de mantenimiento y cuidado del campo santo... ...a través de labores de pintado, de poda de árboles y palmeras... ...de cuidados de césped, de trabajos de jardinería en general... ...de fontanería, de albañilería, recogiendo grietas... ...y el cuidado de las raíces, de las palmeras, todo... ...y dentro del calendario de este cuidado y mantenimiento del cementerio... ...con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos... ...se hace una puesta a punto, más en profundidad... ...donde se han estado realizando todas esas labores... ...podemos ver que hay mucho personal del Ayuntamiento... ...de servicios municipales, fontaneros, jardineros, albañiles... ...los pintores, cuidando nuestro cementerio... ...nuestro campo santo... ...en esas labores de mantenimiento y de jardinería... ...y de puesta a punto, podemos decir que el año pasado... ...se realizó una actuación en el centro del cementerio... ...de siete parterres, que con motivo de la sostenibilidad... ...lo que se ha plantado en vez de césped... ...que está en el resto del cementerio... ...se ha hecho una pradera natural... ...para que sea una pradera más sostenible... ...es vegetación más sostenible... ...que requiere menos cuidado de mantenimiento... ...y también requiere menos recursos hídricos... ...por las sequías que tenemos actualmente... ...entonces ha optado por esa pradera natural... ...que conforme vaya pasando el tiempo... ...y vaya arraigando más las plantas... ...autóctonas que se han plantado ahí... ...se va a ver una pradera natural muy bonita... ...y acorde a lo que es el cementerio... ...y también desde la Delegación de Movilidad... ...en coordinación con la Delegación de Cementerios... ...como todos los años... ...se va a poner en marcha autobuses extraordinarios... ...para que los ciudadanos y ciudadanas roteñas... ...que quieran acercarse al cementerio... ...puedan disponer de este medio de transporte.